¡Oye! La muchacha no bailó, aparte el ritmo no, el ritmo neguetón Que ya todo lo baila en Australia y en Japón Si no quieres lo baila, locura y sabor Se baila el ritmo neguetón Mueve que se mueve, se lo comete con Jodido la cintura que se mueve el corazón De aquí pa' allá, de allá pa' acá El ritmo no mueve sin parar ¿Qué pasó? Que la muchacha ya no baila ¿Qué pasó? Que todos quieren que ya bailen ¿Qué pasó? Que la gente es una bomba ¿Qué pasó? Y la muchacha no bailó, aparte el ritmo no, el ritmo neguetón Que ya todo lo baila en Australia y en Japón Si no quieres lo baila, locura y sabor Si baila el ritmo no, 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 el ritmo no. A parte del ritmo rock, el ritmo de mentón Que ya todos lo bailan en Australia y en Japón Si no quieres lo baila, tortura y sabor Si baila el teneíto, pero al ritmo reguetón Bueno, que te mueve, que te loco medidor Oye una la cintura que te da del corazón De aquí para allá, de allá para acá Que el ritmo no puede haber sin parar Bueno, que te mueve, que te loco medidor Oye una la cintura que te da del corazón De aquí para allá, de allá para acá Que el ritmo no puede haber sin parar